Oye, ¿y qué se siente? Esto te lo digo como profesional, como persona, con una sensibilidad muy especial para llevarte a ser los personajes con los que nos has entretenido y nos has embelezado durante mucho tiempo. ¿Qué se siente que te digan, somos la serie más vista de la historia de una de las plataformas más importantes en el mundo, pero somos la más vista del país, creo? Sí, sí, es la serie. ¿Qué se siente? Pues es increíble, es muy bonito, es muy bonito porque es el trabajo de mucha gente, es ver el esfuerzo de los escritores, de los productores, de toda la gente del cast, del crew, eso, y son apuestas. Entonces creo que es muy importante cuando se apuesta tanto que la gente conecte con eso, es bellísimo porque nos muestra un camino como creadores, como actores, como productores, como gente de la industria, decir, claro, la gente quiere ver estas historias. Y no hablo únicamente del morbo y estas cosas que por supuesto que el show tiene, el show tiene una profundidad importante, es una serie que es más grande que los personajes, lo que pasa en esta historia es más grande que los personajes. Estamos hablando de cuándo perdimos la capacidad de asombro los mexicanos, cuándo empezó eso, todos nos acordamos dónde estábamos cuando pasó esto, cuando pasó Paco, era como, ¿esto puede pasar en este país? Pueden hablar al rostro más reconocido de la televisión a plena luz del día y no pasa nada. Eso pasó hace 25 años y conmocionó al país. Ahora, ¿cuántos candidatos hubo en los últimos meses? ¿Y se para el país? No. No, no pasa nada porque ya estamos acostumbrados. Quizá muchas veces ni nos sorprendíamos. Exactamente, pero eso empezó ahí. Perder esta capacidad de asombro empezó hace 25 años con este caso y por eso es tan importante contarlo y decir, ¿por qué tenemos que cuestionarnos todos como mexicanos? Cuando dicen, este es el culpable, esta es la culpable, sí, de veras, vamos a cuestionarlo todo y por eso me gusta tanto ser actor y poder contar estas historias desde este lugar porque creo que es importantísimo, particularmente como mexicanos, cuestionarnos todo. Sí, oye, y cuando se llega a un nivel de éxito basado en muchísimo trabajo, en muchísima preparación, en un estudio permanente que debes tenerlo en teatro, en televisión, en series, en todo, que se rompe la barrera de México, ¿cómo se tiene que ser de minucioso o no para seleccionar lo que sigue? O sea, cuando dijiste, ya le di, ya fuimos la serie más vista de esta plataforma, que es una de las plataformas más importantes. Sí. Este, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo seleccionar? Siguiendo la tripa, Jessy, o sea, siguiendo la intuición y el estómago con las historias que yo leo, los guiones que me llegan, cuáles me hacen, me emocionan o me intrigan o me hacen que me duele el estómago, ahí es. Sí, porque antes yo estudié en mercadotecnia antes de estudiar actuación y antes, según yo, era una estratega de, claro, y después sigue este proyecto y esta serie y eso es lo mejor para mi carrera. Y después te das cuenta que no es cierto. O sea, yo llevo 20 años haciendo esto, ¿no? Y me ha tocado tener nosotros Los Nobles, que fue la película más tecnicada de la historia del país en ese momento, ¿no? Hacer Murder Mystery, que fue la película más viva en Netflix en el mundo, ¿no? Y ahora esto con quién lo viva. Entonces, me ha tocado vivir este... Club de Cuervos. Club de Cuervos, que también fue un parteaguas, ¿no? Pero también me ha tocado hacer películas que no vio nadie, ¿no? Que yo decía, esta película va a hacer, va a cambiar mi carrera y la vio mi mamá y mis tíos, ¿no? Obras de teatro en el Insurgentes que están repletas durante años y obras de teatro donde había más gente arriba del escenario que abajo. Entonces, ya sé que es algo que no pasa todo el tiempo y que lo único que puedo hacer es concentrarme en las historias que realmente son importantes para mí. ¿Qué quiero decir yo? Y por eso armé mi productora, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto es como, sí, ¿qué quiero decir yo? Yo llevo 20 años contando las historias de otras personas, otros directores, otros productores, y me encanta, pero ya empiezo a sentir desde hace muchos años una cosa de qué historias quiero contar yo. ¿Qué sigue? No sé, Jessy, desayunar. Después. Después de desayunar. Antes de Navidad, ¿qué va a pasar? Pues dirigí mi primera película que se llama Tecno Boys, que es con Netflix, que se estrena pronto, no puedo decir nada. Mira, mi publicista me ve con caras de no digas nada. Pero es una película divertidísima. ¿Y el elenco? No puedo decir nada, pero pronto te vas a enterar, como en un par de semanas te vas a enterar. Tecno Boys. Tecno Boys, y es una película muy divertida sobre una boy band, no te puedo contar más, pero fue la primera película que produje con mi productora y que me animé a codirigir con Gerardo Gatica, que es mi socio, y me encantaría que pronto la veas y la discutamos. Oye, cuéntame algo, esto de dirigir, siendo actor y teniendo tanta experiencia, habiendo siendo dirigido por tantos buenos, malos, regular, me imagino que te ha pasado. Sí, sí, sí. Pues es diferente, o sea, quienes hemos tenido la oportunidad de estar detrás y enfrente y de planear y de llevar una responsabilidad donde si un proyecto no pasa, no pasas tú ya nunca más. Sí. Sí, este, qué miedo, me está dando un ataque de ansiedad entre el café y lo que me estás diciendo. Pero, ¿cómo te sientes? Pues un poco así, como dices, o sea, ya le había perdido un poco de miedo porque había dirigido un par de episodios de Club de Cuervos, gracias a que Gary Averraki, director de Cuervos y Los Nobles, que es un gran amigo mío, él siempre me ha empujado. Él desde que me conoció me dijo, tú quieres dirigir, hazlo, aviéntate. Y entonces fue muy bonito porque un día estábamos filmando Club de Cuervos y su mujer entró a labor de parto, iba a tener a su bebé y me dijo, ya me tengo que ir, dirige las escenas tú. Y yo decía, ¿qué? Avíéntatelas tú, tú sabes cómo hacerlo, dirige tú. Y se fue y me dejó en el set a dirigir las escenas. Y fue muy bonito porque me aventó al vacío y pues ahora me animé a hacer esta película. Es muy complicado, es muy estresante, eres el dueño de los juguetes, es muy divertido también, pero tienes a 200 personas preguntándote todo el tiempo el pantalón rojo o azul, el color de la pared verde o morado, la actuación es así o para acá. ¿El tono es así? Sí, y son cosas que ya sabía, pero en esta película, por ejemplo, la primera vez que dijeron, corte, y el asistente de dirección se volteó y me dice, ¿ya la tienes? O sea, ese momento donde tienes que decir, sí, ya está, ya nos vamos a mover a otra locación y nunca más voy a poder repetir esta escena, que es fundamental para la película. ¿Ya la tienes? Sí, ya la tengo, vamos. O sea, ¿sabes? Como ese nivel de responsabilidad que como actor no tienes, o sea, como actor tú haces tu trabajo, pero tu trabajo está en manos del director, el editor que puede salvar tu actuación si no está buena, buscando tus mejores momentos acá, tú estás a cargo de todo. No, la verdad es que va a ser muy interesante, es este año, ¿no? Sí. O sea, es antes de diciembre. Sí. ¿Qué te gustaría que pasara, fuera de Luis Gerardo? ¿Qué te gustaría que pasara con el entretenimiento en México en pantalla? Es decir, fuera de lo que tú estás generando con Tecnoboys, de lo que pasó, con quién lo pudo, de lo que está pasando con tus compañeros. ¿Qué te gustaría que pasara el próximo año, 2025, en el entretenimiento en pantalla? Que dejáramos de pensar tanto en los algoritmos, ¿no? Hay muchos ejecutivos que solo piensan en los algoritmos y que tú llegas a pichear algo. Así que quiero contar esta historia y dicen, híjole, es que el algoritmo dice que la gente no quiere ver estas historias. Y luego hay cosas como Baby Reindeer, ¿no? ¿Viste Baby Reindeer en Netflix? Bueno, es una serie, es la serie más vista que revolucionó esta. ¡Ah, Beberreno! ¡Beberreno! Sí, sí, no, claro que la vi, no, me asusté. Claro. ¿Está tan agarón que dejé de verla? O sea, fue así, no, güey, haz tú. ¿Sabes? Esto no es... Y luego ya regresé a los 15 minutos y dije, bueno, otra. No, no, claro, claro. Es brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier algoritmo te diría, no, esta no. Y es de las cosas más bellas y profundas que se han hecho este año. Entonces, como eso, como volver a apostarle a los creadores, ¿no? A nuestras historias, al riesgo. Es un momento muy difícil en la industria, hay que decirlo también. O sea, venimos de la pandemia, de la huelga de escritores y de actores en Estados Unidos. Todo eso también repercute en México, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay gente que está muy nerviosa, ¿no? Pero creo que en esos momentos es donde hay que arriesgar y aventarse. Porque si solo estamos buscando hacer cosas que sean safe, pues menos van a conectar con la gente. Porque en este momento nuestra capacidad de asombro, otra vez, pues es muy pequeña. Entonces, tienes que hacer algo que sea realmente subversivo y honesto y real. Pues que te sigas arriesgando, caray. Ojalá, gracias. Y que este riesgo signifique para nosotros entretenimiento y que nos lo sigas haciendo pasar increíble. Gracias. Gracias. Gracias.